Y bueno, finalmente, a ver, imágenes en circuito cerrado también. Recuerdo yo que el miércoles, creo que a la mañana, habíamos hablado de un incendio de un automóvil, de una camioneta BMW X6, ¿se acuerdan? Detrás del seminario metropolitano. Que era llamativa la manera que se había quemado. Y el incendio es provocado, allí están las imágenes. Una persona está derramando combustible, después le prende fuego, ¿verdad? Y allí comienza a incendiarse este vehículo BMW. Policía de Investigación está por tratar de identificar a esta persona porque estamos hablando de un incendio provocado. Llamó la atención, ¿verdad? Que se haya quemado totalmente el vehículo automóvil. Y que no podían parar el fuego. No podían parar el fuego. Y por algo, había sido que se le derramó combustible. Claro, si era alguna cuestión mecánica o algo así, ya habíamos visto en otro caso que era mucho más... Iba a ser un chispazo. Entonces se prendió fuego, pero fuego y no macana. Ahí estábamos observando las imágenes. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, exactamente. Las dos, casi antes de las tres de la madrugada, ¿se acuerdan? Yo reportamos acá y eso quería compartir con ustedes. Seguramente, el Policía de Investigaciones ya tiene el circuito cerrado. Se va a tratar de identificar a la persona y seguramente van a pedir orden de captura. Esto quería compartir con ustedes. Y este es un vehículo de alta gama. De alta gama, sí. Estamos hablando de una pérdida enorme. Perdón, yo no distingo bien la imagen. ¿Tiene el rostro cubierto la persona o...? Aparentemente con una capucha. Con una capucha, sí. Con una capucha. Pero directamente, ¿eh? Sí, directamente. Y esto parecería hasta por encargo, ¿verdad? Totalmente, sí. No te voy a entender de esa manera, ¿verdad? Sí. Sí. Así es. Con esto, al menos... O un pirómano de gustos caros, ¿verdad? También puede ser, también. ¿Por qué no? Pero muy complicado que sea. Se va directamente a la camioneta. Y aquí prendió fuego. Esto ocurrió detrás del seminario, detrás del ex-seminario metropolitano, así sobre la calle Cerro Cora. Sí, y para compartir con la gente, y le contamos también a Diego, eran llamativos los bomberos, decían que les llamaba la atención de que no podían parar el fuego. Y cuando se ve que es por algún perfecto mecánico o algún cortocircuito, generalmente pueden intervenir y las pérdidas no son tan grandes. Sí. Esta vez se consumió por completo el vehículo. O sea, ya pillaron ya la entrada, sin la cámara, que ya esto fue provocado. Y probablemente por eso empieza alguna investigación también por eso, seguramente. Totalmente urgente. Sí, sí. Así es. Ahí vemos nuevamente. Muy impresionante la imagen, ¿eh? Terrible. Porque a veces vemos gente huyendo, pero así tan claramente... Impresionante es la imagen. Impresionante. Impresionante. Impresionante.